Música Parceros, parceras, familia, amigos, vecinos, tríos, primos, hermanos, papás, abuelos ¿Debes? Un saludo, mi nombre es Dani y hoy les voy a hablar del plan de desarrollo que ya se aprobó en el consejo ¡Siii! Y de la línea estratégica llamada Desarrollo Humano con Equidad ¡Ay, qué interesante, March, cuéntamelo todo! Recuerden que esta vaina no se la inventó el alcalde ni los secretarios un día tomando tinto viendo las nubes No, esta cosa la escribieron ustedes Los manizaleños, más de 3.200 personas, entre vecinos, víctimas del conflicto, personas de la comunidad LGTBI Vecinos de todos los sectores de Manizales Que en unas charlas se sentaron a escribir qué es lo que le faltaba a Manizales para hacer una ciudad más grande Y que sirvieron para escribir esta pequeña biblia de 293 páginas ¿Sabían ustedes que Manizales ocupa la posición 21 en el país de mayor calidad de agua? Y uno que pensaba que era la primera del país O que en algunos vecinos, algunos estratos y algunos sectores Los vecinos duplican el nivel de vulnerabilidad Para combatir esta y muchas más desigualdades Se creó la línea Desarrollo Humano con Equidad Intervención integral en primera infancia Avanzar en el plan de acción derivada de la denominación Ciudad del Aprendizaje Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad Y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Vida saludable Potenciar el desarrollo y el patrimonio y la prosperidad cultural Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos Para la convivencia y la cohesión social Inclusión social y participación ciudadana en la Manizales más grande Finalmente, derechos humanos en la Manizales más grande Esta línea estratégica será la que más se le invertirá en el plan de desarrollo Cerca de Un gran poder conlleva una gran responsabilidad En el próximo capítulo hablaremos de la línea Ciudad Sostenible y Resiliente No sabemos si habrá más episodios del siguiente programa Pues lo que sí sabemos es que eso no sucederá Si no se suscriben a nuestro canal Pues ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!